los raspados para esta cabocito un pesito un chocolatito y a mano con el cepillo artesanal es que con la maquinita y luego los muelden en bolsa o en vaso en vaso está viendo dos vasos y aquí que tiene don? un hito te digo ah ok de limón de grosera de limón tamarindo ah ok de acá está la mujer? de acá está la mujer? la vainilla dice que lo quiere no? a mi me lo va a desprezar vamos Apenas cae bien el respaldo Ya tiene años vendiendo raspados 40 años En la temporada que hace frio Ve el chocolatito Nada más para el pudo raspado Está bien el raspado como quiera Pues refresca aunque haya frío o calor Se le antoja uno Igual de fresa Estos 40 años ya tienen vendiendo Allí en Yuridia ¡Vale! ¡Gracias por ver el video!